Un anónimo. Habla de Claret. ¿Ese no era un fraile de la camarilla de la corte de Isabel II? La vida de Claret y el reino de Isabel II han sido salvajemente adulterados. Publicar esto me comprometería. Ya, lo entiendo. Soy abiertamente republicano. He publicado algunos artículos sobre alguna figura conservadora de la política. Creo que ambos bandos tienen motivos suficientes para hacernos daño. ¿Quieres que te cuente cómo continúa la historia de Claret? ¿Cómo la has hecho? ¿Estudiando las telas de la competencia? Me gusta. ¡Sólo te importan tus máquinas y tus telas! ¿Qué quieres que haga? Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla, ni carcoma que se las coma, ni ladrones que hagan boquetes y roben. No, porque allá donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Me han propuesto como arzobispo de Santiago de Cuba. ¿Quién sabe cuántos latigazos recibió Jesucristo? 39. Pues a este da de 40. ¡Usted es otro absurdo abolicionista que no ve más allá! ¡En pie, perro! ¡Todo el mundo a trabajar! ¿Puede distinguir las cenizas de uno o de otros? Pues así seremos todos ante Dios. Ustedes dicen que el hombre blanco no puede alternar con el hombre negro. Pero no tienen ningún reparo en tomar a la mujer negra por la fuerza. ¿Acaso no son sus hijos, esos que llaman golfillos y que andan solos por la calle? ¿Por qué los han abandonado? Es un amante de negros y esclavos. Si tanto le gusta la vida del negro, quizá podamos agradarle y concederle ese anhelo. Imagínese convertir a ese arzobispo libertador en esclavo. La reina solicita su presencia en el Palacio Real a la mayor brevedad. Deseo que sea mi confesor. Yo no estoy hecho para ser confesor de una reina. Entonces, no me queda otra opción. Piense lo que quiera. Su majestad tiene que acabar con esta situación. No puedo. Estoy enamorada.